Pedro Flores, el Pini, Emilio Ortiz, José Ramírez, el Che, Julián Pesina, ¿ 지금 si no, en los refuster? ¡ChicGshead! ¡Está bienvenidos aquí en este lugar en los estados porque queremos recordar un poquito de las anécdotas, de las cosas que nos han pasado como nosotros como persona que nos gusta la música, Cada uno de nosotros tiene una trayectoria de interés hasta ahorita, pero no se tiene. Ahorita queremos recordar cosas que pasaron en el 82. Antes quisiera acordar un poquito de que este movimiento musical inició con una montaña juvenil. En ese entonces nosotros éramos amantes de la buena música, de la música antigua. Nos encontramos dando serenanzas, nos contrataban a eventos sociales, a bodas, deportivos, ingenieros. Después, a raíz del movimiento juvenil del grupo menudo, empezamos a practicar la música ya adecuada, como lo es con bajo batería y órgano. Después de que nuestro buen amigo Julián Pertina, que era el que le gustaba tocar la batería, que era un jovencito en esos años, nos mandó hablar para organizar unas fiestas para unos jóvenes que iban a ameritar el auditorio. En ese entonces, en el año 1982, y nosotros como amantes de la música romántica, pero también queriendo abarcar más, queriendo abarcar más el ámbito musical, pues decidimos grabar las fiestas a esos años siguen de la música mundial. A raíz de eso, pues, empezamos a agarrar más cargas, como quien dice, empezamos a estructurar un plan para organizar una historia de la música, la música rompera desde entonces, de los años. Y empezamos tocando pedodías de romicas panamá, de los crecimientos, de los consejos, de los consejos. Y después nos decidimos, pues, trabajar como un pasatiempo, diciendo a parte de nuestro buen amigo baterista que, ustedes hagan un pasatiempo como un código. Y empezamos con un como pasatiempo. Este, yo, que estén en el declaro, este, Gerardo Tapia, que estoy en el bajo, Emilio, pues, nuestro vocalista, en el breve, empezó tocando las fiestas y las percusiones, Julián, como era lógico, en la batería. Y empezamos a trabajar en los eventos que nos tenían con la comunidad argentina. Nuestra primera boda, nuestro primer evento, ya en forma, fue en la colonia Miguel Hidalgo. También, en la boda de un, de un, de un primo, de un amigo baterista. Y esto, a lo mejor de nuestra primera presentación, la publicación, que también nos pasó muchos regalos, porque, cuando empezamos a trabajar, como se hacían, como se hacían castigados. Entonces, nuestro mando y en la opinión vecina nos regañaban. Y, pues, me gustaría que me ayudara a recordarnos un poquito de las historias maravillosas que tuvimos como alumnos mexicanos. De esto que estamos recordando, algo, algo que tiene ligado aquí, bastante fuerte, en tu corazón, donde estaba el chavalómeras, joven, que fue el paticano. Yo voy a hacer mención que, allá por el año, los años, todavía, de los 80, 70, 70, 70, 70. Nos iniciamos como frío, si usted recuerda, aquí, en mi corazón. Allá cuando nos iniciamos como frío, en un concurso, por parte del ayuntamiento de San Pedro y del Estado de Covía, allá en mi corazón, participamos como frío, en esta ocasión, donde participaste su, Alvaro y su servidor, algo suave, que nos llevó a iniciar la montaña cubrimida de San Pedro. Y, pues, la tomamos con elementos del mismo grupo, y otros que no se encuentran más trascendentes. Pero nos recordamos como que era el recuerdo, igual que nosotros. A ver si nos puede platicar por ahí, compañero José, con la vida. Bueno, acá mencionó también que en el disco del grupo, o Petro y de San Pedro, y, aquí, quisiera, este, recordar que nosotros, nosotros fuimos discursores de aquí, de aquí, de San Pedro y de Covía, nosotros iniciamos este año, en los pedros del 80, todos los que nos dicen que acá, de San Pedro y de Covía, ya teníamos que en la parte, madrumpos que, ya ven, pues, desató una buena opinión de la música, y de la y 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